Básicamente entraron a sitio web de la prensa grafica.com, crearon un dominio con una empresa de Estados Unidos que se dedica a este tipo de servicios, con una letra distinta, una en vez de la N. Ahí es como engañan al elector, ahí es como ingresan a la página y cambian la información y montan una noticia falsa del director y presidente de la prensa grafica. Lo que se introduce, mejor dicho, en esa página es información falsa sobre una supuesta entrevista que da el presidente, el director presidente de la prensa grafica, el licenciado José de la prensa grafica, en la cual se incluye información que ataca la libertad de expresión e información y ataca valores fundamentales del periodismo como es la objetividad, imparcialidad y la F, lo cual jamás, jamás esa información ha sido traducida en la página de la prensa gráfica, ni mucho menos ha sido brindada a esa declaración por su director. ¡Gracias! ¡Gracias!